...y el chaval del filial, Cucurella. Sigue dentro del área, el periódico del Molinero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el chaval del rojo en el final. Moni Molinero está parinta. Salí Pinesen. Se muere. Se muere. Se muere. Sigue corriendo al Murcia. Buen golpe de Molinero. Que pisa a área. La pone transdorente. Arriba. Quiere ese rebote. Lo está buscando la GIF. Aquí Penedale. Aparente cero. Penedo se acaba quedando con la pelota. Contragolte para Murcia. Gana zona de remate. El Adi. Excelente recorte de la zona. El viento. Mateo. Panacento del Guleu. En el primer salón. Entre manos. Se ha contado en el primer salón. Arriba. El remate de Deniz. La cava de Río. Marza por partida. Ojo. Primero. Atención del Guleu. El Guleu. Aparcante. ¡Gol! Tres. Nosotros. Seguimos en el primer salón. El Galeu. El Galeu. El Galeu. ¡Gracias!